Gangsta Paradise Gangsta Paradise Una canción emblemática del rap, la cual ha logrado trascender y seguir sonando tan bien a pesar de todos los años que han pasado. La letra de esta canción nos relata la manera en la que un pandillero ve la vida. ¿Por qué éste creció siendo así? ¿Cuáles fueron sus motivos para ser una mala persona? Y para cerrar el tema, critica cómo la sociedad y los medios masivos de comunicación siempre lo orillan a ser quien es y no solo a él, sino a todo el grupo social a cual él pertenece. Que de hecho, éste no eligió formar parte de tal, sino que la sociedad lo apartó y discriminó. El día de hoy les explicaré de qué trata la letra de esta canción llamada Gangsta Paradise. Comencemos. Primero les pido que lean la letra de la canción, la cual les estará apareciendo en pantalla. Esto con motivo de que si ustedes no conocen la letra, puedan entender de qué les hablo. Una vez hecho esto, comenzaré a explicarles la letra. Esta canción ha logrado sobresalir porque se siente como si fuera la voz de cualquier persona que ha sido discriminada y orillada a ser una mala persona a pesar de que estas personas no deseaban ser así, sino que sin darse cuenta se transformaron en aquello lo cual ellos jamás desearon ser. Y todo esto es causado quizá por tener una economía baja o pertenecer a alguna etnia cultural distinta o bien ya sea por el color de la piel que uno tiene. Esto, sin importar cuál sea la situación, la mayoría de las veces es provocada por la misma sociedad. Esta canción está dividida en tres partes y cada parte termina cada vez que se escucha el coro, el cual también es muy importante. Primero les explicaré la primera parte de la canción, la cual dice lo siguiente. Mientras camino por el valle de las sombras, de la muerte, he hecho un vistazo a mi vida y me doy cuenta que no queda mucho, porque he estado destruyendo y riéndome tanto, que incluso mi madre piensa que estoy loco. Pero yo nunca maté a un hombre que no lo mereciera. Que yo se ha tratado como un vago, tú sabes que es insólito. Tú deberías mejor mirar cómo hablas y por dónde caminas, o tú o tus amigos podrían ser dibujados con tiza. Yo realmente odio tropezar, pero tengo que hacerlo. Mientras ellos crecían, yo me veía a mí mismo en el humo de las pistolas, tonto. Yo soy el tipo de gángster que los niños quieren ser. En mis rodillas durante la noche, diciendo oraciones al lado de los faroles. En esta primera parte de la canción, vemos la manera en la que estas personas ven la vida. Estas personas que se ganan la vida de manera incorrecta, saben que en cualquier momento pueden perder la vida, por la manera en la que viven, pero a su vez se ríen o incluso se burlan de esto. Y esto podemos apreciarlo en esta parte de la letra, la cual dice lo siguiente. Mientras camino por el valle de las sombras de la muerte, he hecho un vistazo a mi vida. Y me doy cuenta que no queda mucho, porque he estado destruyendo y riéndome tanto, que incluso mi madre piensa que estoy loco, pero yo nunca maté a un hombre que no lo mereciera. En Aquicolio nos dice que tengamos cuidado al entrar a alguna zona en donde podamos toparnos con este tipo de personas, ya sea un barrio peligroso o algo por el estilo. Pero no lo dice como amenaza, sino como advertencia, y esto podemos verlo en esta parte de la letra. Tú deberías mejor mirar cómo hablas y por dónde caminas, o tú o tus amigos podrían ser dibujados con tiza. Y ya para cerrar, esta primera parte de la letra nos explica que él no creció buscando ser así, sino que esa fue la manera en la que aprendió a subsistir, todo esto debido al lugar en donde él creció. Y lamentablemente, esta historia se está repitiendo siempre, ya que hay más niños que están creciendo de la misma manera. Crecen deseando ser un gángster, y esto podemos verlo en esta parte de la canción. Yo realmente odio tropezar, pero tengo que hacerlo. Mientras ellos crecían, yo me veo a mí mismo, en el humo de las pistolas, tonto. Yo soy el tipo de gángster que los niños quieren ser. En mis rodillas durante la noche, diciendo oraciones al lado de los faroles. A continuación, sigue el coro, el cual dice lo siguiente. Han estado la mayoría de sus vidas viviendo en el paraíso de las pandillas. Continuamos gastando la mayoría de nuestras vidas viviendo en el paraíso de las pandillas. Con el coro nos dan a entender que un gran número de personas viven todo lo que les acabo de mencionar. Y sin importar el paso de los años, lo más probable es que desde niños hasta ser ancianos, seguirán viviendo así. Ahora comenzaré a explicarles la segunda parte de la canción, la cual dice lo siguiente. En esta parte de la letra, nos dan a entender que los medios de comunicación moldean mucho el pensar de las personas, pues los medios nos hacen creer que el dinero nos dará una felicidad absoluta, cuando en realidad esto jamás ha sido así. A su vez, nos dan a entender que hay personas que no les importa la manera en la que obtienen su dinero, pues pueden obtenerla de una manera ilícita, pero esto no les importa, pues para ellos el dinero es la felicidad. También nos dan a entender que estos delincuentes, por así decirlo, están conscientes, que lo que hacen no está bien, y esto les puede costar su libertad, o en muchas ocasiones, su propia vida. Y esto podemos verlo en esta parte de la canción. La muerte no es más que un latido que se va, estoy viviendo la vida, o lo hago o muero. ¿Qué puedo decir? Tengo 23 años ahora, pero, ¿viviré para los 24? Por como ocurren las cosas, no lo sé. A continuación, sigue el coro nuevamente, pero ahora, con una pequeña variante, lo cual dice lo siguiente. Dime por qué nosotros, estamos tan ciegos para ver, que los que lastimamos, somos tú y yo. Aquí nos dan una pequeña reflexión, para que cada uno como persona, se pregunta, así mismo, si vale la pena estar en conflicto con otra persona, pues los únicos perjudicados, seremos nosotros mismos y nuestras familias. A continuación, les explicaré la tercera parte de la letra, de esta canción, lo cual, dice lo siguiente. Poder y dinero, dinero y poder, minuto tras minuto, hora tras hora, todo el mundo corre, pero la mitad, no están viendo, ¿qué está pasando en la cocina? Pero yo no sé, ¿qué están tramando? Dicen que tengo que aprender, pero nadie está aquí para enseñarme. Si no lo pueden entender, ¿cómo pueden alcanzarme? Creo que no pueden, creo que no lo harán, creo que ellos lo afrontarán. Por eso es que no tengo suerte en mi vida, tonto. Al inicio, Collio, nos comienza a decir, que todo el mundo está detrás del dinero, para tratar de obtener poder o un estatus, y esto provoca que no nos demos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor, o mejor dicho, con nuestra sociedad, y podemos verlo en esta parte de la canción. Poder y dinero, dinero y poder, minuto tras minuto, hora tras hora, todo el mundo corre, pero la mitad, no están viendo, ¿qué está pasando en la cocina? Pero yo no sé, ¿qué están tramando? Y ya para terminar la canción, nos dice lo siguiente. Dicen que tengo que aprender, pero nadie está aquí para enseñarme. Si no lo pueden entender, ¿cómo pueden alcanzarme? Creo que no pueden, creo que no lo harán, creo que ellos lo afrontarán. Por eso es que no tengo suerte en mi vida, tonto. En esta última parte, nos hacen una crítica como sociedad, y como personas, porque muchas veces, le negamos oportunidades a personas, solo por su aspecto, o por lo que otras personas nos comentan de ellas. Hacemos esto, sin siquiera saber las habilidades, o al menos, ver por nosotros mismos, la capacidad de una persona. Y esto se repite, en muchas ocasiones, o a consecuencia de esto, estamos provocando que una persona, tenga una calidad de vida que no merece, o un estatus que no merece. Les pondré un ejemplo, para que puedan comprender mejor, lo que les trato de explicar. Cuando iba en la primaria, había un niño, al que todos mis compañeros y maestros, trataban como tonto. Nadie quería a este niño, en su equipo de trabajo. Un alumno, mediocre, en palabras de muchos. Pero esto, era consecuencia, de que los maestros, no querían tratar con este niño, ya que él, era muy hiperactivo, así que a consecuencia de esto, los alumnos, también lo rechazaban. Para cuando pasamos a secundaria, él se convirtió, en uno de los mejores alumnos, de su generación, ganando varios concursos académicos. Pero esto fue debido, a que su maestra de primer año, de secundaria, se dio cuenta del potencial, que tenía el chico, y de la inteligente que era. Incluso, otros maestros, le decían, que no perdiera el tiempo, con ese alumno, y vaya la sorpresa, que se llevaron todos, después, de que este chico, recibiera, tan solo, un poco de apoyo. En esta última parte, de la canción, nos quieren hacer reflexionar, y que entre todos, como sociedad, nos ayudemos, para mejorar. Lamentablemente, esto suena casi imposible, pero el mensaje, de la canción, tiene sentido, porque nosotros formamos, a nuestros delincuentes, a nuestros representantes, a personas buenas, o a personas malas. Así, que tomen en cuenta, todo lo que dicen, en esta canción, porque esta canción, tiene un gran mensaje. ¿Qué les pareció, este análisis? Como siempre, esta no es una verdad absoluta, es mi opinión, pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que esta canción, trata algo con respecto, a lo que les acabo de mencionar? Si es así, coméntenlo. Me llamo David, y esto ha sido todo, por el video del día, de hoy, hasta la próxima.